Muchas gracias, presidente. Muchas gracias también a la compareciente, pese a la osadía que caracteriza a mi grupo parlamentario. Yo tampoco me voy a atrever a pronunciar su apellido por miedo a maltratar la gramática. Quería empezar, por supuesto, agradeciendo a las personas que han cursado esta invitación y que nos han permitido tener esta sesión hoy. Creo que es una buena imagen de cómo debe funcionar un Parlamento. Y quería, con toda la sinceridad del mundo, transmitirle a la compareciente, quizá por nuestra condición de novatos también, pero la inmensa sensación de frustración que genera que esta sea la tercera vez en menos de dos meses en la que vamos a trasladar y expresar una posición similar. ¿Qué frustración genera estar dentro de las instituciones y, sin embargo, no poder hacer nada ni siquiera para canalizar y articular la rabia, el descrédito y la impotencia que sienten millones de ciudadanos europeos al ver cómo el comportamiento de sus poderes públicos y de sus instituciones se está dando una medida lamentable de lo que deberían ser nuestras sociedades? Su agencia representa no solo una función vital, esencial, para el mantenimiento del derecho internacional y de un orden internacional digno de ese nombre, sino que, además, representa en su esencia histórica, en su trayectoria, en su fundación, el vínculo profundo que existe entre estas crisis, las crisis de refugiados y una lógica y una dinámica de guerras, de confrontación, de violencia y de sufrimiento, que a día de hoy, en 2016, la Unión Europea, cuya función de origen consistía, se suponía, en evitar la reproducción de estas escenas, y, sin embargo, hoy, qué vergüenza, qué impotencia y qué frustración nos vemos del lado equivocado de la historia, una vez más. Yo quería preguntarle con la misma sinceridad, así como le agradezco muchos de los elementos de su intervención, quería preguntarle directamente cuál es su opinión sobre la legalidad del acuerdo concluido entre la Unión Europea y Turquía. Varias instancias de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales han denunciado que es un acuerdo que viola y contradice aspectos esenciales del derecho internacional humanitario y de la protección a la que nuestros estados están comprometidos jurídicamente, no es una cuestión de buena voluntad o de valores morales en el trato a los refugiados, y han denunciado que es un acuerdo que permite las devoluciones forzosas, las expulsiones colectivas, y que incide en una lógica de externalización del control de fronteras que no puede producir más que esas ilegalidades. Nosotros hemos defendido varias veces, y lo seguimos diciendo, que los países de la Unión Europea están dejando de cumplir, a sabiendas, sus obligaciones legales internacionales, especialmente al devolver a solicitantes de asilo a países, que les pueden devolver a sus países de origen sin que se dé la atención debida a sus solicitudes. Por eso quería preguntarle, a la vista del desarrollo de los acontecimientos en los primeros días posteriores a la firma del acuerdo, si su organización considera que se están cumpliendo los plazos legales para tramitar y para atender las solicitudes de asilo por parte de las personas que están siendo devueltas a Turquía. Quería preguntarle especialmente por aquellos colectivos que son especialmente vulnerables. Hay cifras, aunque es difícil saber con qué fiabilidad describe la realidad, que afirman que hasta un 40% de los refugiados que están en Grecia podrían ser menores de edad, niños y niñas, y que un 10%, por eso le pregunto por la fiabilidad, porque es el problema de no saberlo a ciencia cierta, que hasta un 10% podrían ser menores no acompañados. Y me gustaría saber si se han adoptado medidas para la protección de estos colectivos de vulnerabilidad específica. Agradezco especialmente la insistencia que ha hecho en el concepto de las vías legales y seguras de acceso. Hace más de un año que nosotros venimos pidiendo la suspensión del protocolo de Dublín y que se habilite la posibilidad de solicitar asilo en las embajadas o en centros específicos en los países de origen y en los países de tránsito. Sin embargo, España en el año 2011, cuando ya había estallado la guerra en Siria, impuso a los ciudadanos y ciudadanas de origen sirio la necesidad, la obligatoriedad de demandar un visado de tránsito. Por ello, agradezco también especialmente que haya hecho ese esfuerzo de aterrizaje en medidas concretas de en qué se traducen, en qué se traducirían las vías legales y seguras de acceso. Pero aquí hay una cuestión que me gustaría plantearle, que es que estamos en una situación de bloqueo. En este país, como usted lo ha enfatizado, ha habido una movilización ciudadana, una movilización social, una movilización institucional también de ayuntamientos, de comunidades autónomas, de la sociedad civil, de ciudadanos y ciudadanas privadas que han manifestado una voluntad y la disponibilidad absoluta para emprender medidas de urgencia, para poder desbloquear la situación. Y, sin embargo, estamos en una dinámica institucional de evasión de responsabilidades en las que cada nivel institucional se ve bloqueado por el siguiente hasta el último, que se supone que es un gobierno en funciones que remite a Europa. Y Europa solo actúa en ocasiones como las que hemos visto en la conclusión del tristemente famoso acuerdo con Turquía. Con lo cual, agradeciendo el detalle con el que he hablado de los programas de resentamiento, de reagrupación familiar, educativos, de becas, etcétera, le quería preguntar cómo podemos hacer para acelerar y para poner toda la presión política e institucional que podamos para que esos acuerdos y esos programas vean la luz. Es decir, ¿es el gobierno de España quien tiene la capacidad y las prerrogativas suficientes para no solo reordenar ese sistema de asilo que usted ha descrito en los puntos que peor funcionan hoy en día, sino para asumir ese tipo de iniciativas? ¿Considera ACNUR que España debería emprender iniciativas unilaterales e inmediatas para dar solución a varios de los problemas que ha mencionado? Le agradezco también que haya hecho esa mención específica a la situación que tristemente seguimos arrastrando sin que haya avisos de solución ninguna en nuestra frontera sur. Me gustaría que constara en acta que, aprovechando esta comparecencia, mi grupo solicita una vez más, de forma solemne, que se restablezca de una vez la legalidad en nuestra frontera sur. Es una vergüenza que hayamos sido precursores en Europa de esas imágenes de alambradas, de familias separadas, de personas perseguidas que huyen de la miseria y de la violencia y de la muerte que no tienen derecho, que no ven satisfecho su derecho a solicitar protección y asilo. También quería hacerle una pregunta muy sencilla. ¿Por qué en Canadá ha funcionado la iniciativa política y el programa de reasentamiento con las cifras que usted nos ha dado y en Europa no? ¿A qué se debe eso? ¿Cómo es posible que un país que está a miles de kilómetros tenga la capacidad logística, técnica y política para dar salida a esos compromisos que asume y nosotros, que somos los vecinos de estas sociedades destruidas por la guerra y por la violencia, hayamos sido tan dolorosamente incapaces? Le quería preguntar también por algo que ha mencionado. Desde que entró en vigor, desde que entrara en vigor el acuerdo de la Unión Europea y Turquía, varias organizaciones internacionales se han retirado de los campos en Grecia, enfatizando que eran campos, los hotspots, campos que debían ser de registro y tramitación de estas solicitudes, se habían convertido en campos de retención, de detención y de devolución de refugiados. Usted nos ha explicado, y me consta, que ACNUR ha cesado en la prestación de algunos servicios, pero se ha mantenido allí. Me gustaría que nos explicara las razones de esa decisión y, sobre todo, que nos diera el testimonio de lo que ha pasado desde entonces y esos servicios que se han dejado de prestar, quién los está prestando, si los está prestando alguien y cuál es la situación, la condición de vida de las miles de personas que se agolpan allí, más allá de lo que conocemos por los medios de comunicación. Quería preguntarle también por la situación de los campos en esos países limítrofes que, como usted nos ha recordado, acogen al 86% de las personas desplazadas en Siria. Y me gustaría saber qué están haciendo los Estados europeos, qué contribuciones están haciendo para atender las necesidades de esas personas. Y termino muy brevemente. Me gustaría que nos hiciera una valoración del hecho de que, hoy en día, varias ONGs y varias agencias, incluida la suya, estén operando en suelo europeo, en territorio europeo, no solo en Grecia, sino en campos como en Calais, por ejemplo, etc. ¿Qué dice esto de los poderes públicos europeos y de la Unión Europea y de su capacidad de atender sus obligaciones? Y, por último, visto que el trabajo que agradezco y elogio de esta comisión por haber alcanzado un acuerdo que luego, sin embargo, nuestro Gobierno en funciones no tuvo a bien respetar, y visto que parece que existe bastante sintonía en los planteamientos respecto a la necesidad de hacer algo, mi grupo le querría proponer al resto de grupos presentes en esta comisión y de portavoces que hagamos una declaración institucional que vaya dirigida a aquellos aspectos de la intervención y a aquellas medidas concretas de la intervención con la que podemos estar todos de acuerdo, al desbloqueo de las iniciativas que se han dado a varios niveles institucionales dentro de nuestro Estado y al restablecimiento de la legalidad en la frontera sur y a las acciones urgentes que hay que emprender en Ceuta y Melilla. Es una propuesta de mi grupo que espero que puedan recoger los demás. Muchísimas gracias. 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 Gracias.